Buenas tardes, niños y niñas, líderes, docentes, líderes, directores y directores. Este taller está enfocado en poder dar una retroalimentación sobre el uso de la aplicación de Scratch y dirigido especialmente en la temática de la educación virtual. El lado divertido del aprendizaje tecnológico. Tu servidor Eric Hidalgo les va a estar acompañando durante todo este taller y la idea es poder explicar un poco cómo utilizar la herramienta de Scratch para crear nuestros propios juegos. Que podamos aprender desde casa de una manera segura, de una manera en la que esté acorde con los lineamientos de salud y de esta manera también poder elaborar nuestros propios juegos a gusto de cada creador, en este caso. Durante este taller vamos a enfocarnos en dos puntos. Primero que todo vamos a repasar los conceptos básicos de Scratch y vamos a crear nuestro propio juego en Scratch. Estos otros puntos, el de jugar con Movie, el de realizar una competencia en Quizzes, se les estará compartiendo al final del taller, donde se coloque. Entonces ustedes van a poder ingresar ahí directamente y poder jugar. Scratch tiene diferentes secciones. Cada una de estas secciones tiene sus peculiaridades para poder programar. Entonces voy a salirme un momento de la presentación y me voy a ir a la herramienta. Por acá tenemos la herramienta de Scratch. Cuando nosotros ingresamos en vez de este personaje, pues nos va a aparecer un gatito de color anaranjado, que en este caso sería el personaje de Scratch. Y vamos a poder visualizar toda esta área así como está. Vamos a tener una sección por aquí arriba donde podemos cambiar el idioma. Según lo que necesitemos, una sección de archivo donde vamos a poder crear un nuevo documento, abrir algún documento o proyecto que ya tengamos hecho, guardar este documento, guardarlo específicamente en un lugar, grabar un video del proyecto, compartir el sitio web o buscar actualizaciones y al final salir. En la opción de editar, vamos a poder recuperar algo que hemos borrado, crear el escenario pequeño, que sería disminuir esta pantallita en blanco y utilizar el modo Turbo. Sugerencias, también podemos dar clic ahí y ver diferentes programaciones que se han realizado y acerca de que es sobre la herramienta. También vamos a tener en este caso otras opciones. Acá arriba donde podemos duplicar, por ejemplo, el darle clic en duplicar y dar clic al personaje, creamos ya dos personajes exactamente iguales. Si estuviera programado, la programación también se duplica en ambos. Tenemos una opción de borrar, que es una tijerita, la colocamos sobre el objeto y le damos clic y ya se borra. Podemos agrandar o crecer el personaje o podemos también disminuir el tamaño del personaje. Vamos a encontrar por acá una sección con una banderita verde para iniciar con la reproducción de la programación o para detenerlo. En esta sección de abajo vamos a poder encontrar cuatro formas de insertar un objeto y cuatro formas de insertar un escenario. Básicamente son las mismas. Lo que varía es el logo entre el objeto y el escenario para biblioteca. Entonces, si yo doy clic a donde está este personaje de acá, que parece como un pequeño duende, le damos clic, puedo elegir alguno de los personajes que se van a encontrar acá. Ellos están clasificados por categorías, por temas o por tipos. Si yo quisiera incluir dentro de estos personajes, por ejemplo, a este oso, doy doble clic y ya el oso se coloca acá. ¿Verdad? Si yo quisiera pintar mi propio personaje, puedo darle clic donde está este pincel y crear mi personaje. ¿Ok? Ahí puedo ir creándolo. A gusto. ¿A quién? Muy bien. Perfecto. Entonces, igual que antes, podemos aumentar o disminuir el tamaño si el personaje está muy grande. Si yo quisiera tomar una fotografía, puedo dar clic en esta cámara. ¿Verdad? Yo doy clic. Voy a hacerlo en este momento. Y por aquí aparezco yo, ¿verdad? Entonces, yo puedo dar clic. Y ahí tomo una fotografía, en este caso, de mi persona. ¿Verdad? Y ahí ya lo incluí como objeto. Si ustedes ven, yo puedo arrastrar. Voy a hacerlo más pequeñito. Ahí está. Entonces, uno podría tomar una fotografía también de algún objeto y incluirlo acá. Muy bien. También los escenarios, puede uno incluirlos desde la biblioteca. Plicamos aquí alguno. Por ejemplo, puede ser este que está acá. Doble clic. Y ese inserta. Podemos pintar nuestro propio escenario donde está el pincel. Entonces, yo vengo por acá. Voy a pintarlo. Entonces, voy a hacer el sol. Voy a hacer un dibujito aquí. Un poquito rápido. Acá. Y listo. ¿Ven que ya se agregó inmediatamente? Yo puedo buscar algún paisaje de fondo dando clic en la carpetita. Con la flechita hacia arriba. Imagen. Podría buscar alguna. Que pueda colocar acá directamente. Podría ser. Vamos a buscar alguna. Voy a colocar esto. ¿Ok? Ahí puedo colocar una imagen que tenga desde mi computadora. Y puedo también tomar una fotografía. Entonces, le doy clic en el cuadrito de fotografía. Y puedo tomar alguna foto de un paisaje. Por ejemplo. Digamos que allá afuera hubiese un paisaje. Puedo darle clic en. Guardar. Y ella toma la foto. Entonces, ya aquí aparece. La imagen. ¿Ok? Voy a borrar todos los objetos. Recuerden. Damos clic derecho. Borrar. Clic derecho. Borrar. Clic derecho. Borrar. Y en los escenarios. Les damos clic a escenarios. Y vamos dándole clic. En la X. Para que ellos se vayan eliminando. Cuando ya tenemos colocado el escenario. Entonces, lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a elegir un personaje. Que a nosotros nos guste. Tiene que ser un personaje con el que nos identifiquemos. Y recuerden que al inicio de la. De la charla. Del taller. Yo les indiqué. Que íbamos a trabajar un poquito. Sobre. Cómo hacer un juego. ¿Verdad? Que es la parte de la educación virtual. Este juego. Lo vamos a enfocar. En la temática. De distinguir. Aquellas situaciones de peligro. Que ponen en riesgo. Mi integridad. E identidad. ¿Verdad? A nivel. Tecnológico. Entonces. Cuando nosotros. Entramos a unas páginas de esas. Para ver. Alguna película. Por ejemplo. Y que nos aparecen. Un montón de anuncios. Unos que dicen. Que hemos ganado. Un millón de colones. Que nos ganamos. Un viaje. Que no sé qué. ¿Verdad? Esos son ejemplos. De páginas. Maliciosas. Puede haber. Diferentes tipos de personas. Detrás. De esos anuncios. Entonces. Vamos a hacer como dibujitos. En los cuales. Se representen esas situaciones. Y las situaciones malas. Nos van a restar puntos. A nosotros. Y las situaciones buenas. Nos van a sumar. Puntos. ¿Verdad? Muy bien. Bien. Yo ya elegí. Este personaje. Y ahora. Lo que debo realizar. Después de haber hecho. Ese personaje. Es crear. Otros objetos secundarios. Estos objetos secundarios. Tienen que estar relacionados. Con. Lo que yo voy a elaborar. Digamos. Por ejemplo. Una situación. Voy a hacer una situación. Una situación buena. Por decirlo así. Yo voy a venirme. Por acá. Donde está el pincel. Puedo irme. Voy a hacer primero. Una situación buena. Entonces voy a hacer una computadora. Aquí. Coloco. Una compu. Y. Voy a hacer. La pantallita. De la computadora. Ok. Hago el teclado. Bien. Voy a hacer las rayitas. Unas teclas un poco grandes. Ahí ustedes lo pueden detallar un poquito más. Cuando lo van elaborando. Yo por cuestiones de no alargar mucho el video tutorial. Lo voy a hacer. Pues muy grandes estos botones. Ok. Perfecto. Seleccionamos acá. Y vamos a darle clic. Para ponerle. Un colorcito. Diferente. Ahí. Se me pasó ese color. Entonces voy a darle. Ahí está. Acá. Acá. Aquí. 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 Bien. Bien. Ahí voy creando la computadora. Muy importante es que cuando nosotros ingresamos a una computadora. Ella siempre tiene que venir aquí en la barrita de búsqueda. Y eso tenemos que verlo siempre. Y aquí en la barrita de búsqueda. Donde se pone una dirección muy, muy, muy larga. Que ahí haya un candadito. Entonces vamos a dibujar un candado aquí. Un candadito de color verde. Siempre tiene que haber un candadito ahí. Si no hay un candadito. Puede ser que el sitio no sea seguro. Ahí está. Ese candadito nos indica a nosotros que es seguro. ¿Cuándo vemos un candado? ¿Cuándo se coloca ahí? Bueno. Cuando ingresamos, por ejemplo, a la página del ministerio. Cuando entramos, por ejemplo, a la página del banco. Esos son lugares que son seguros. ¿Verdad? Entonces nosotros si inscribiéramos acá. Podríamos escribir www.merc.com. Ese es un ejemplo de una dirección segura. en este caso me lo puse ahí con los guioncitos pero serían los puntitos vamos a corregirlo como en forma de puntito aquí podemos aumentar o disminuir el grosor del puntero voy a hacerlo un poquito más pequeño y ahora sí, punto le colocamos acá punto, ok muy bien eso es un ejemplo de un sitio seguro ok, muy bien ahora sí, podemos incluirle algunos otros personajes, digamos yo puedo colocar aquí, doy clic donde dice añadir y puedo incluir algún personaje, puede ser en este caso gente y en gente podría buscar alguno que se relacione con estudiantes aquí puedo buscar alguno que sea de estudiantes vamos a buscar alguno ok, digamos que estamos en, aquí aparece uno aparece ahí más por acá, vamos a colocar este que está por acá ok listo y lo colocamos aquí ahí estamos suponiendo que inicia el curso lectivo algún mensajito seguro ok perfecto perfecto yo ya tengo un objeto que es todos estos elementos en conjunto ese es un objeto es un objeto que me va a sumar puntaje porque es un sitio seguro es algo bueno cuando yo vea ese candadito ahí quiere decir que es un sitio seguro muy bien ahora voy a crear un objeto que sea algo inseguro o sea algo que no necesariamente sea un lugar como sea un lugar que sea malicioso entonces yo voy a crear otro objeto y este objeto va a ser también una computadora ok voy a volverlo a hacer este va a ser una computadora voy a colocarle por acá aquí y vamos a ponerle una página igual que el anterior voy a cambiar de color porque ahí no se nos ve vamos a disminuir el grosor y ahí está esta página oigan cómo se va a llamar esta página se va a llamar www.hackeo.com ¿verdad? ahí vamos esta va a ser la página que vamos a utilizar hackeo.com ¿verdad? ahí es con h pero vamos a colocarlo así así como está acá ¿verdad? esas páginas raras que tienen nombres extraños que dicen como algo ¿verdad? hackeo.com y curiosamente quien aparece quien aparece ahí es un personaje entonces vamos a darle añadir y vamos a buscar a ver si hay algún personaje que nos pueda parecer un poco misterioso vamos a colocar este que está por acá ¿verdad? que no vemos el rostro de esa persona hackeo.com y vamos a colocar a ver si encontramos una computadora o algún aparato tecnológico vamos a ver si encontramos algún ok por acá no no tenemos ok no aparece vamos a colocar entonces el símbolo del ah bueno aquí está aquí está la computadora muy bien aquí ya la colocamos y podemos colocarla por acá incluso si podemos colocar aquí a nuestro personaje un chiquitito y aquí podemos hacer esta computadora vamos a darle un clic creo que se nos combinó que cuando le di clic se nos combinó un poquito vamos a dejarla por ahí y vamos a aprovechar para crear acá acá ahí está ya lo logramos muy bien vamos a darle añadir colocamos de nuevo nuestro personaje vamos a darle añadir y vamos a agregar una computadora ahí ahí está le vamos a colocar un mensajito pequeñito por aquí vamos a ver vamos a dejarlo y ahora sí has ganado un millón de dólares vamos a colocar aquí un millón de dólares imagínese entonces y aquí colocamos un botoncito vamos a colocar un botoncito vamos a ponerle color rojo para que sea más llamativo como esos botoncitos que nos aparecen a veces de mensajes y son mensajes maliciosos verdad ahí y nos van a estar pidiendo un pin verdad el pin de nuestra tarjeta el pin de la tarjeta de mamá y de papá imagínese ahí está verdad entonces ya aquí tenemos el personaje por decirlo así en este caso negativo el que nos va a restar puntos entonces tenemos tres objetos el principal que sería con el que me identifico un personaje que me va a sumar puntos y un personaje que me va a restar puntos vean que está muy grande hay que hacerlos más pequeñitos entonces yo le voy a dar click para disminuirlo de igual manera voy a darle click a este otro para hacerlo más pequeño muy bien coloco este personaje por acá y yo tengo que ayudarle a ese personaje a tomar buenas decisiones muy bien ya tenemos los dos personajes tenemos el personaje principal y ahora lo que tenemos que hacer es ir configurándolos verdad poder ir dándole la programación al objeto principal si yo quiero lo puedo configurar en este caso vamos a dejarlo por el momento así no lo vamos a configurar sino que lo que vamos a hacer es crear un marcador de puntada entonces aquí comenzamos a programar al irnos en programas y dar click sobre este objeto es el principal vamos a escoger el que dice al presionar la banderita verde y después tenemos que irnos a datos en datos vamos a crear una variable esa variable se va a llamar puntaje que es lo mismo que marcador y le doy ok ya creé unos nuevos bloques ahora que tengo los bloques creados lo que voy a hacer es dar click y coger este que dice fijar puntaje a y lo dejo aquí y lo coloco en c ahí está perfecto muy bien que más tenemos que hacer ahora sí al personaje principal tenemos que decirle cuál va a ser la configuración que vamos a realizar entonces vamos a colocar otro botoncito que diga que al presionar la banderita verde para siempre que lo vamos a encontrar en control perdón por siempre por acá por siempre sí pero este tiene que ser el sí entonces que es este que está acá ok sí entonces vamos a operadores buscamos el igual ok igual en este caso puntaje vamos aquí donde dice datos puntaje y lo colocamos en el cuadrito que se ilumine igual a 15 entonces que va a decirnos ese personaje ese personaje nos va a decir ganaste ahora no nos va a decir hello sino ganaste y si queremos podemos decirle ok ya tenemos ese personaje cambiar fondo a cambiar fondo a y vamos a ver cuáles escenarios tenemos nosotros no tenemos un fondo entonces vamos a crear un fondo diferente por ejemplo podría ser vamos a buscar uno así como de que logramos ganar vamos a elegir este que está aquí el castillo 2 este verdad de que ganamos muy bien muy bien pero vamos a dejarlo en el fondo blanco ahora sí vamos a irnos a programas para poder seguir viendo la programación del objeto 1 o el principal y dice que hay que cambiarlo hacia el que dice castillo 2 muy bien perfecto ya lo tenemos ahí configurado y es muy importante colocarle otro bloquecito que vamos a encontrar por acá que se llama detener todo y lo colocamos en este caso aquí debajo muy bien con eso ya tenemos configurado nuestro personaje principal ahora bien tenemos que configurar a nuestros personajes secundarios en este caso serían los personajes que nos van a sumar o a restar puntos vamos a comenzar con este este personaje nos va a sumar puntos entonces yo voy a irme donde dice al presionar la banderita verde por siempre que lo encontrábamos en control cambiar y por menos 5 eso lo vamos a encontrar en movimiento y donde dice cambiar y por y colocamos menos 5 eso es para que vaya a caer como al azar como si fuera lluvia en cualquier parte va a caer de esta zona blanca ahora nos vamos donde dice si entonces colocamos ahí ahora nos vamos a ir donde dice operadores y la flechita que dice acá que está por aquí de menor de menor verdad ok ahora sí posición en y pasa la siguiente que está en movimiento posición en y la colocada esta se coloca vamos a buscar aquí eso jamás que está por aquí aquí está posición en y vamos a colocarla en ese primer cuadrito ok recuerden que uno lo lleve cuando él alumbra lo soltamos cuando que la posición en y sea menor damos doble clic a menos 170 menos tenemos que colocarlo eso si es muy importante ok ahora vamos a irnos a otra vez ir a ir a esta opción que está por acá y le vamos a elegir la opción que diga aleatorio posición aleatoria ven vean ahí donde él va cayendo ve que no cae en el mismo sitio sino que va cambiando eso es lo que queríamos que él realizara y ahora vamos a dar clic donde dice fijar y a fijar y a y vamos a colocarle 180 muy bien ahora sí vamos a irnos donde dice al presionar la banderita verde está por acá abajo colocamos la opción que dice por siempre también vamos a colocar por siempre sí sí que lo vamos a encontrar acá sí entonces lo colocamos dentro está tocando y entonces tocando el color y ya vamos a ver qué es lo que significa toda esa configuración que estamos haciendo entonces si está tocando ese color debe tocar en un sonido ¿verdad? en este caso podría ser el sonido pop y luego datos le vamos a decir cambiar puntaje por uno luego vayas a posición aleatoria ir a ¿verdad? en este caso posición aleatoria y fije a Y ¿verdad? que está aquí a ciento ocho muy bien muy bien ok cuando vamos a decirle también acá una opción que se llama cuando el fondo cambie a castillo dos ¿verdad? que es el fondo de ganador o de que ya ganó ¿qué va a hacer este personaje? este personaje se va a esconder y cuando presionemos la banderita verde este personaje se debe mostrar para que el juego continúe vean vamos a ver qué fue lo que hicimos vamos a detener y le dijimos en la primera programación por siempre o sea siempre hasta que se detenga el juego usted este objeto debe caer en una dirección de y es decir de arriba hacia abajo siempre en menos 70 le colocamos los límites hasta donde puede llegar el objeto y después de ahí tiene que devolverse tiene que estar haciendo esta caída hacia abajo es lo que le estamos diciendo debe caer siempre hacia abajo por eso es negativo y tiene que volver a una posición aleatoria eso sí tiene que estar en una posición puede caer por aquí puede caer por acá o por acá eso lo hacemos a través de esta configuración decirle por dónde debe caer con esta configuración que está por acá le decimos al objeto que cuando el la cámara por decirlo así o cuando el objeto más bien toque un lado o un espacio de acá de este color rojo tiene que sonar como pop y tiene que cambiar el puntaje por uno o sea sumar aquí un punto y otra vez volver a caer de manera aleatoria eso es lo que va realizando la programación es decir cuando el objeto va a sumar puntos bueno cuando toque este color que es ahorita lo que vamos a hacer luego al presionar la banderita verde si tiene que mostrarse tiene que aparecer el objeto para que lo podamos ver y cuando ya gane tiene que esconderse ok perfecto yo creo que ahí ya logramos configurar el personaje en este caso secundario que vamos a hacer con el otro personaje digamos el negativo por decirlo así vamos a tomar toda esta programación y se la vamos a pasar también a él entonces vean lo que van a hacer ustedes van a agarrar bloque por bloque y lo llevan hasta donde dice objeto 2 y lo sueltan otra vez se van aquí donde dice objeto 2 y lo sueltan y aquí también objeto 2 y lo sueltamos y aquí también de nuevo y lo sueltamos ¿lo ven? todos los arrastré hasta aquí hasta donde decía objeto 2 ahora cuando yo doy clic en objeto 2 vean lo que pasa aquí está toda la programación que hicimos no tuvimos que volverla a escribir sino que nada más la duplicamos pero hay que tener cuidado cuando es positivo me suma un punto pero cuando es negativo me tiene que restar uno y ¿dónde cambio yo eso? aquí en este anaranjado cambiar puntaje por y este me va a decir menos uno para que le reste puntos ¿ok? perfecto lo siguiente que vamos a realizar es buscarnos ¿verdad? algún objeto un objeto de color bastante bastante llamativo ¿de acuerdo? un objeto puede ser un amarillo un rojo un azul ¿verdad? que sea llamativo pueden ir buscando el objeto ¿ok? cuando ya tenemos el objeto algún objeto que tengamos a mano puede ser un lapicero un lápiz un marcador el que ustedes gusten vamos a darle clic por acá donde está esto que dice tocando el color ¿ok? ese ya casi lo vamos a configurar primero vamos a irnos donde está aquí el personaje principal y ahora nos vamos a ir donde dice eventos entonces le vamos a decir al personaje que cuando y aquí dice el volumen de sonido no cuando el movimiento del video y vean ahí ¿me ven? cuando el movimiento del video en este caso sea mayor que 10 vamos a decirle en sensores que el video debe encenderse ¿verdad? como en este momento y vamos a fijar a fijar la transparencia en un 50% ahí está en 50% ¿verdad? yo aquí ya busqué mi objeto ¿lo ven? yo puedo cambiar la transparencia y ponerlo al 100% entonces ya no me veo o lo puedo colocar a un 10% ¿verdad? que es como está en este momento ustedes lo pueden variar como gusten voy a mover este personaje un poquito para acá ok listo ahora bien ¿qué voy a hacer? después de realizado esto lo que debo configurar es el botoncito de cada personaje objeto uno y le voy a dar clic en este cuadrito ¿lo ven? entonces yo voy a dar clic en este cuadrito y voy a colocar mi lápiz que se vea en la cámara ahí ustedes lo pueden ver ¿verdad? está a una distancia considerable y me voy a llevar el puntero véanlo véanlo yo me lo llevo me lo llevo hasta la puntita del lapicero en este caso la tapa que es de color azul y le doy clic listo voy a hacer lo mismo con el objeto malo le doy clic le doy al cuadrito de color y me voy y me voy y me voy al puntero y listo voy a volverlo a hacer para verificar que le haya dado correctamente ok perfecto entonces ya una vez que tenemos en este caso la configuración ya nosotros lo que podemos realizar es jugar ¿cómo vamos a jugar? muy 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 sencillo lo primero que vamos a hacer es dar clic en el botoncito verde y los objetos van a comenzar a caer ¿verdad? en este caso ustedes lo ven ahí ahí están cayendo y caen de manera aleatoria ¿vale? yo con mi lapicero lo ven acá yo puedo interactuar ellos y escoger ayudarle a mi personaje a escoger los objetos ¿verdad? muy importante que la distancia a la que yo acerqué el lapicero tiene que ser muy semejante a la que la configuré ¿la ven? porque si yo lo alejo mucho vean me cuesta un poquito más que se note el color pero si yo la acerco ahí está entonces tenemos que ganar vamos a ver esto es bueno entonces ahí está un punto dos puntos vamos tres cuatro uno malo vamos a ver si llegamos a los quince ahí ahí está cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ahí uy se nos fue catorce quince ven inmediatamente voy a quitar el porcentaje para que se pueda ver aparece el fondo de ganas ven de esta manera yo puedo hacer un pequeño juego en el cual interactúo y con el que voy a poder estar jugando jugando desde casa directamente y aprovechando esos tiempos de pandemia para que ustedes puedan desde casita hacer su propio juego y repasar hasta los contenidos de ciencias de estudios de español ¿verdad? compartir los juegos con los compañeros y compañeras con la maestra con el maestro ¿verdad? con el director directora con mamá con papá con abuela contigo con quien ustedes deseen ¿verdad? pueden hacerlo desde esta manera entonces este era un pequeño jueguito que yo quería compartirles a través de la aplicación de Scratch y vean que aquí ya como ganamos los quince puntos ya hay financiera ¿verdad? ¿ok? muy 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 bien ¿cómo podemos guardar este juego? bueno nos vamos a archivo guardar como y aquí ya podemos escribirle proyecto de algún nombre que a ustedes les gustaría guardar y le di guardar ya quedó guardadito ven aquí ya aparece el nombre y con eso queda guardado aquí les va a quedar la programación y les vamos a estar compartiendo también la guía que la guía es la presentación utilizada bueno aquí yo me salí de la presentación propiamente pero son los paso a paso que estuvimos realizando lo ven ahí y también les vamos a compartir el jueguito de quizzes para que ustedes puedan jugar y repasar algunos conceptos de los que vimos en este video cualquier duda y cualquier consulta que tengan recuerden que la fundación Kirostansi está para ayudarles y todos sus asesores y asesoras estamos para apoyarles de mi parte eso era lo que quería compartirles y espero que se diviertan bastante muchas gracias